Continúa la fiesta espiritual en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Se dieron cita en la Iglesia de la Ciudad de Boston, cinco de los estados que asistieron a los bautismos en Washington, D.C., conformado por miembros de los batallones de Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island y Connecticut, para participar de los avivamientos que se establecieron por tres días, en los cuales, llenos de grande fervor, uniéndose los coros de batallones y la ciudad de Boston, se glorificó el nombre del Señor Jesucristo. El día sábado, el diácono Antonio Santoyo le dio bienvenida a cinco de nuestros hermanos que fueron sellados por el Espíritu Santo, animando a seguir pidiendo con fe a nuestro Dios. Al finalizar, nuestro hermano mencionó que la bendición de Dios nuevamente se había manifestado, y que al volver a sus lugares se les daría bienvenida, dando un total de siete sellados por la prenda del Espíritu Santo. De esta manera, siguen cumpliéndose las promesas de nuestro Dios a su santo apóstol, Naazón Joaquín García. Con imágenes de Benjamín Valverde, informó para LLDM News, Surión Tiberos.